Los 7 participantes actuales de la Casa de los Famosos Colombia se reunieron en la jornada del 2 de junio para el tradicional Browns, previo a la prueba de salvación que ganó Pantera y a la temida gala de eliminación en vivo, en donde uno de ellos se despedirá de la competencia tras más de 4 meses dentro del reality. Los famosos que estuvieron en este espacio de conversación fueron Marta y Isabel Bolaños, Miguel Melfi, Pantera, Alfredo y Karen Sevillano quienes aprovecharon este espacio para aclarar varias diferencias y malos entendidos entre ellos, además de responder a diferentes preguntas sobre la competencia. En medio de esta abierta conversación, los famosos hablaron de a quién de los ex-participantes les cederían el puesto actual. Fue ahí donde la creadora de contenido Karen Sevillano abrió su corazón y dejó sorprendidos a todos con su respuesta, aunque muchos creían que iba a expresar que el puesto se lo daría a alguna amiga del reality y la segura, con quien construyó una sólida relación a lo largo de la competencia, Karen no se decantó por ella sino por Juan David Zapata. Karen Sevillano fue sincera al expresar que para ella su gran amiga la segura estuvo el tiempo ideal en la competencia y aunque fueron mejores amigas en el reality no les cedería el puesto a la segu. Fue mi compañera en este reality pero yo siento que ella estuvo el tiempo perfecto. En cambio aseguró que si estuviese la posibilidad de cederle su puesto a alguien sería Juan David Zapata, quien se despidió de la casa de los famosos a principio de abril de recibir la menor votación del público. Mi puesto se lo haría a Juan David porque es un pelado lleno de sueños, noble, tranquilo, prudente, respetuoso y siempre fue leal a él mismo y a sus sentimientos. Según Karen, el antioqueño le faltó más tiempo en la competencia para poder cumplir sus sueños y mostrarse como un buen competidor. Además aseguró que sentía que a pesar de su edad era alguien maduro y con objetivos claros. Cuando tuvo la oportunidad de salvar a su pellejo decidió hacer lo que sentía y no seguir una estrategia. Estas palabras llegaron a Juan David tras su cuenta de Instagram le agradeció a la influenciadora por sus palabras asegurándole que haberla conocido fue una de las mejores cosas que le pasó en la vida. ¿Qué opinan ustedes?